de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde, La Fórmula. Y estamos de regreso ya en la recta final de esta La Fórmula Radio por Super con estos cien punto nueve. Cada viernes tenemos nuestro segmento de conociéndote y hoy en la tarde de hoy pues conocemos al cantante cristiano, Agner Vidor, que nos invita en la tarde de hoy, Agner, bienvenido aquí a La Fórmula Radio. Gracias, gracias a todos ustedes por darme la oportunidad. Claro que sí. De poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Ahí está. ¿Cuánto tiempo ya en la música Agner no conocía? Bueno, por lo menos, yo no sé lo mucho yo, pero yo no conocía de ti. No. Entonces este es el propósito. Estás en pecado. No, no, no. No estás empezando mal. No, 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 no estoy en pecado. Simplemente el el universo es bastante grande. Entonces, ¿verdad? Hoy ya te encontré. Ok, ok, te voy a perdonar. Exactamente, hoy ya te encontré. Bueno, Agner Vidor ha nacido en un hogar cristiano. Ok. También con padres cantantes, o sea, esto se ha heredado. Oh, muy bien. También es un don que Dios ha puesto en nosotros. Correcto. Ya yo vengo ministrando desde el 2004 en adelante. Uy, por ya unos años, mucho tiempo. Más o menos, no cuenten el año, no busquen edad por ahí, te hacen tranquilito. Claro que sí, Agner. A ver, chicos. ¿Qué ha sido lo más importante en esto, en este momento, en tu carrera como artista, particularmente en una música tan difícil porque estamos muy abarrotados de lo que es. Lo secular. Lo secular. Tienes razón. O sea, para ti que ha sido como como esa balanza que te dice, guau, lo he logrado. En verdad, lo que nos ha sostenido y mantenido ha sido la gracia del Señor. Amén. Y el norte que tengas y la visión y la meta. O sea, yo soy partícipe de aquellos que tienen una meta, mantenerse, porque no es simplemente llegar, es mantenerse. Y gracias a la gracia del Señor. Sí. Hemos podido mantenernos en esto al transcurrir de los años, al transcurrir de los cambios, porque vengo con muchos cambios, he estado participando con bandas, agrupaciones, con dúo. Siempre en la parte cristiana, ¿verdad? Que sí, Agner. Gracias al Señor, no he tenido la oportunidad, porque tampoco la he querido. Claro, en la parte secular. De estar en la parte secular. Perfecto. He tenido ofertas, no te voy a decir que no, muchas, pero he decidido, porque esto es una convicción que tengo de seguir a Cristo. Claro. Amén. No es simplemente un enganche. Me engañé aquí, no nos somos cristianos, y de igual manera, por eso hacemos música, para que llegue a la vida de los demás un mensaje positivo, un mensaje de verdad, a propósito de lo que dice de tantas músicas. Claro. De tantas formas que hay, muchas cosas negativas. Yo creo que es bien llevar la palabra del Señor con este ritmo, bien, bien alegre, bien, yo creo que los jóvenes lo van a disfrutar, lo van a aceptar, como tú le llevas palabras del Señor y con un ritmo bien contagioso. Dale. Bueno, sí, en ese sentido, como mencionas que ya tiene un gran tiempo dentro de la música, si nos pudieras hablar más o menos de cómo ha estado compuesta tu carrera de manera discográfica, con canciones, se ha lanzado EP, se ha lanzado álbumes. Bueno, como Adner Bido, es lo primero que hago ahora. Ok. Como solista, estamos elaborando lo que es un álbum con el título Soy un Instrumento, es lo que somos para el Señor. Wow, qué lindo. Entonces, ya en tiempos atrás he participado en la agrupación Sentinela, que ya tiene sus álbumes, álbumes, he participado en Armonía Siete, fuimos ganadores de un programa, no sé si tal vez le conocen, llamado Messenger Mac, allí fuimos ganadores del segundo lugar. Me acuerdo de ti. ¿Verdad? Fui el productor. Oh my God. El mundo es pequeño. Y entonces, ahí en el transcurrir de los años, he decidido, porque cada uno, he decidido, a terminar esto, he decidido tomar este camino como solista, porque cada uno de nosotros tiene algo que llevar personalmente, que es un ministerio que Dios ha dejado. Entonces, Adner Bido ha decidido llevar ese ministerio. Yo, yo, yo pienso que ya es el tiempo de que le demos un carácter ya diferente al ministerio de Adner Bido. Por eso he decidido estar como solista. No, y que una convicción personal de cada uno. Entonces, tú, eso lo tienes muy claro, que es lo importante. Porque cuando, cuando uno ve tanta, tanta, cómo va el mundo, porque no nos vamos a. Con esta rapidez, ¿verdad? Que llevamos, sí. Y con todo lo que, con todo lo que conlleva. Y tanta turbulencia en el camino, ¿verdad? Verte a ti, verte a ti, todavía, me reí muchísimo. Qué bonito. O sea, verte que sigues por esa línea, que es lo importante. Así es. Y hace un tiempo. Bueno, no, 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 ya termina la idea. No, 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 ya termina la idea. No, 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 el tiempo que fue en el dos mil dieciséis. Dos mil dieciséis. Y ya estamos ya dos mil. Así es, ya, ya, exactamente. Ha sido la música ese, esa fortaleza para mantenerte en los caminos del Señor también. Ese refugio. Realmente la música. Y si la música. Y si a través de la música ha conquistado los corazones para el Señor. Sí, bastante. Y no solo acá en el país, hemos tenido la oportunidad de salir fuera ya. que es Perú, Panamá, Colombia y hemos visto como las personas reciben la música y a su vez el mensaje, porque es bien acogedora, de verdad que la música yo vivo la música ¿Compones Adler también? Yo compongo mi música también es compuesto para algunos artistas, algunos conocidos ¿Cómo quienes? Por ejemplo, dime de algunos para que la gente sepa que es diverso, tienes un talento diverso. Bueno, artista conocido del género cristiano está la discípula es mi hermana y amiga, estuve colaborando también con La Botella que es un grupo muy renombrado en la iglesia, que ellos formaban una agrupación llamada Los 13 también compuse con Lara, amigo Lara Strip, y así otras personas más que a veces los nombres no te llegan Claro, bueno, dice soy un instrumento, pero estás promocionando el tema en el silencio Yo creo que en el silencio todos reflexionamos, hacemos como ese esa retrospectiva de que necesitamos ese silencio para escucharnos escucharnos nosotros mismos ¿Cómo nace el tema? Y si es tuyo Eso sí, sí, soy escritor de él y este tema nace porque en el silencio el tema es especialmente sobre la venida del Señor estamos esperando esa venida, esa promesa que una vez se nos dijo cuando el Señor ascendió en aquel tiempo en el monte dijo yo volveré y ha pasado mucho tiempo así como lo digo en el intro de la canción ha pasado tanto tiempo y a veces algunos han desfallecido han negado la fe se han desviado han perdido el norte y por eso me nace este coro en el silencio o sea no quiere decir que esté sin hacer nada quiere decir que estoy enfocado quiere decir que estoy seguro quiere decir que sé hacia dónde voy y sé lo que espero así como dijiste me gusta lo que lo que dijiste en el silencio a veces escuchamos muchas cosas así y escuchamos y escuchamos nuestra propia voz están las mejores en el silencio cuéntame un chin ahí tú puedes un chinito antes de poner el tema que la gente y nuestra audiencia lo escuche se va a escuchar el cliché esto es afectado de la garganta se va a escuchar el cliché y has sufrido no no yo soy un guerrero yo lo voy a cantar esta canción tú mencionas tú mencionas que esta canción que estás promocionando es producto de eso que nos explicaba pero en algún momento también tú sentiste o tan valió tu fe que tú pudiste escribir esta canción bueno en base a la canción no ok pero sí he tenido momentos no de negar mi fe en Cristo pero sí el de tal vez como apartarme a algún lugar fuera de todo porque yo soy del que dice como reflexionar para un lugar si reflexionar pero personalmente porque yo soy del que dice de que no existe ninguna razón para alejarte de Dios yo es mi criterio correcto creo que muchos lo pueden compartir no existe una razón para tú para que algo haga que tu fe falle o tu fe mengüe en Dios ahora tú puedes perder la fe en alguien tú puedes perder la fe en el pastor tú puedes perder la fe en la iglesia en algún hermano cercano pero yo creo que no debes dejar que muera la fe en Cristo Jesús porque es lo que nos va a mantener firmes es lo que nos va a mantener de pie y yo le puedo decir a todo el que nos esté escuchando que no pierdas la fe en Cristo Jesús si alguien te falló si en algún momento fuiste cristiano fuiste herido fuiste herido por alguien algún hermano y así son los cristianos y así son ellos no pero Jesús no es así y es la convicción de lo que no se eso es así eso es así yo soy la parte controversial de esta entrevista ay no lo hagas atención Sammy y Jimmy atención país este es el corte dentro de la iglesia ay no como se perdona la infidelidad porque yo he escuchado que se ponen de rodillas y oran los dos bendito como se perdona una infidelidad dentro de la iglesia porque la carne es débil la carne es bien débil en verdad si lo es yo como esposo estoy casado ya tengo 17 años con mi pareja que entre esos tenemos 14 juntos y no hemos tenido porque no puedo hablar desde mi perspectiva no he tenido esa parte de decir como perdonar una infidelidad pero yo creo que con la fuerza del señor es posible he visto y tengo amigos compañero donde su pareja le ha sido infiel y este es la fe ya y el día en la cual permanecen juntos porque han sabido llevar esos problemas a los pies de Cristo no es fácil tú ver una pareja o tú ver tu pareja el hacerte infiel y tú tener que mantenerte al lado de alguien que te ha sido infiel es feo es fuerte es vergonzoso pero eso siempre llévalo al plano espiritual llévalo al plano como Dios te ve y como Dios nos ve siempre a nosotros que le somos infieles y él permanece fiel por encima de todas las cosas por eso él dice primero Dios y después todas las cosas amame a mí tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo cuando llevamos a Dios a ese plano y cuando llevamos la vida al plano de que Dios es todo yo creo que las demás cosas que nos sucedan alrededor tendremos la capacidad y el valor de poder perdonar de poder tener un raciocinio eso mareo lo que igual no es ventaja y marien bueno tenemos tenemos y tenemos que terminar la entrevista y despedir el programa con Agner Vido a quien hoy estamos conociéndolo conociendo de su música y también para dejar estas palabras sabias a través de su nuevo tema llamado el silencio correcto como nosotros podemos conseguir y darte seguimiento a través de las plataformas digitales que es la gran herramienta que solo un clic estás en cualquier rincón del mundo eso es así me puedes conseguir como Agner Vido Oficial Agner Vido Oficial todas las plataformas digitales todas las redes sociales allí estamos para bendecir tu vida aunque pase el tiempo sé que vendrás por mí yo te espero en el silencio aunque pase el tiempo sé que vendrás por mí yo te espero en el silencio ahí está de esta manera finalizamos nuestra propuesta y también finalizamos esta semana de la Borgo Eduard Goris gracias por siempre estar gracias a ti gracias a ti de verdad Richard Hernández bueno ya ustedes saben feliz fin de semana y la vuelta es para Montecristi ahí está bye gracias por la sintonía esperamos su comentario en YouTube y nos encontramos el lunes ten pendiente de nuestras redes en Instagram porque estaremos subiendo mucha información durante el fin de semana y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.